Bienvenidos de nuevo a Cities Skylines 2 A ver si viene el bus ¿Has visto? Estamos en el ojo del tornado Ya, bueno A ver si viene el bus Y esta casa de quien era, de Paco, pero bueno A ver si viene el bus Vamos a ver Gente, esta es nuestra ciudad La cual puede ir hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí arriba, sinceramente, ¿dónde es? Hasta aquí, no sé si aquí no puedo construir, pero bueno Esta es nuestra ciudad Hicimos cosas no mal, pero probablemente no tuvimos en cuenta Que iba a tocar hacerlas mejor No se hicieron mejor Y en consecuencia estamos ahora en un momento complicado ¿Vale? Hoy va a ser el día donde se viene reconstrucción bestia de todo Tenemos 40 millones Con los que trabajar Lo que no sé Es cómo acabará Yo voy a intentar reflotar esta ciudad Moveremos muchas cosas No será en plan borrarlo todo y hacerlo, no, no, será Intentar arreglar la ciudad, ¿vale? Y hoy decidiremos si la cosa intentamos Que llegar más lejos O toca huipear, ¿vale? Así que Vamos a ponernos a ello Lo primero que vamos a hacer Va a ser Reworkear la entrada de la autopista Compraremos hasta el borde Y haremos Desdoblaremos la autopista Una que vaya Para arriba Y otra para abajo Eso en teoría es el medio Entonces, si hacemos una autopista que vaya Por aquí, por ejemplo Que vaya por aquí una y por aquí la otra Que luego haya salidas y tal Comprar esta mierda me cuesta 3,3 millones de chelines Joder Por nuestra ciudad Por nuestra ciudad vale la pena Creo que voy a hacer El rollo ya Lo máximo grande posible En plan Lo más gordo gordísimo Autopista de 5 putos carriles por lado Vale Esto habrá que cambiar Pero es un poco peligroso así, la verdad ¿Qué coño es eso? Ahí en medio un árbol Es un poco peligroso así Así que esto habrá que ajustarlo ¿Vale? ¡Eh! Me gusta El tema es aquí Habrá que hacer A ver, autopista de 2 carriles Si ponemos aquí Que lleguen 2 Y esta de 3 Claro, ¿ves? Pum Y aquí habría que Poner, por ejemplo A esta también de 3 Dejar 2 carreteras De tránsito Esta 4 O sea, este carril se tiene que ir ¿Vale? Según estén llegando ¡Hostia! Se acaba este carril ¡Pum! Todos aquí Un poco más Otro Y ya entran seguros ¡Hostia! Me encanta ¿Eh? Aquí que es de 2 Lo mismo haremos 2 Son 2 Ahora 3 1 Y 2 Y el de 4 Hay que ampliar esto Un poco más primero ¿Os gusta? A mí me encanta Vale, hay que hacer lo mismo En el otro lado Vamos a hacer lo mismo aquí Yo creo que está Bastante similar, ¿no? Nada, increíble Puedo ser Increíblemente Preciso Y si, ¿no? A ver, autopista de 5 carriles Curva Paralelo Vamos a ampliar Para allí Tiene que ir para allí Para arriba Así que hacemos ¡Pum! Espera La subimos en altura O por debajo Es lo que todavía no hemos decidido Vamos a hacerlo por arriba Vamos a hacerlo por arriba Puede quedar más guapo, tío Puede quedar más guapo por arriba A 30 metros de altura Aunque habrá que ajustar Más de una ocasión, ¿eh? Probablemente Dios, qué guapo Increíble Es como un abrazo De la ciudad Vale, ahora sí Podemos coger y hacer esto bien Esto se conviene Vale, estos son 2 2 Creo que le daré otro de 2 Ahí Y ahora aquí 3 Hacemos 1 de 3 2 de 3 3 de 3 Ahora pasamos a 4 Hacemos 1 de 4 2 de 4 Entonces la gente Vendrá por aquí Y se quitará un carril ¡Atención! Carril de la derecha Hostia, no Debería ser el de la izquierda Debería ser el de la izquierda ¿No? El que se vaya o no Puedo usar eso para bajadas Ya, también Sí, es verdad Puedo recuperar la pasta Prácticamente Claro, esto A ver Uf, aquí esto va a ser difícil Por dónde pasaremos Habrá que Hostia, aquí hay que subir Hay que subir más aquí Vale Hostia, aquí esta montaña Ah, aquí túnel Por la montaña Oh, por la montaña túnel A través de la montaña Hostia, esto va a ser muy raro Creo Ah, es un túnel Mira, es lo que quería hacer yo Uf, uf, uf Tremendos saltos, eh Acabas con el estómago Un poco, un poco pocho No sé yo si esto está Menos 30 Vale Aquí subimos Aquí por arriba Hay que subir más Madre mía Hostias Va a tener que valer así, eh Bueno, no ha quedado ni tan mal Está raro, está raro Pero aquí pondré Aquí haremos algo En un futuro Y ya quedará bien Y lo que mola Que una autopista Que tenga, eh Bum Subidas Bajadas La IA no va a ir A 300 por hora Empiezan ya a ir coches Claro, está la peña ya Usando esto para pasar Bueno, por este lado Están viniendo, no creo, ¿no? No, no deberían A ver la curva esta Ah, increíble Perfecto Ahora hay que conectar esto Lo malo de esto Es que, bueno, vale Se vienen primeras expropiaciones ¿Vale? Hostia, el vertedero Molesta un poco, eh La parte de abajo No la conectaré todavía Porque la basura esta Hay que moverla bien Claro, yo quería hacer Aquí arriba, por ejemplo Uno de estos Además, aquí en la montaña Esto como cojones lo pones ¿Sabes? En esta zona Tendría que ser Pasa que esto no lo puedes Hacerlo en altura Aparte de que son carriles Por defecto De uno y tal Esto va a tocar hacerlo manual Que igual da algo de toque Pero va a ser manual, ¿vale? Porque si no será una fumada ¿Por dónde hacemos, gente? La arteria principal La hacemos por aquí en medio Tocará expropiar un poco del centro Pero igual es lo mejor Podría comprar esto Y hacer aquí una primera salida Para el distrito comercial Que baje por aquí en medio Y dejar una separación en medio Con parques O yo qué sé Dejar en medio ahora de verdad algo, ¿sabes? Tengo instalado el parche de hoy No lo sé Yo creo que sí ¿Por qué? Es que algo ha cambiado Porque el vertedero me procesa Más basura que antes O sea que imagino que sí Algo tengo instalado Está bajando, ¿eh? Creo que sí que está bajando esto Coste de recursos alto Esto es nuevo, ¿eh? A la empresa le cuesta Conseguir recursos importantes A precios rentables Yo creo que es posible Que sea buena idea Empezar a mover la zona industrial, ¿no? Para cuanto antes empezamos Empecemos a sacar La contaminación del suelo Mejor Amigo Amigo Ahí está ¿Ves? Que había un bug tremendo El camión soltaba a mirada En vez de pillarla Aunque estuviese pillado Increíble Voy a hacer eso, gente Voy a comprar aquí Además estamos, bueno, cerca Voy a comprar esto Y moveremos tren Para mover tren Bueno, a ver Puedo de momento ponerlo En cualquier lado Desactivo el tren Tiene poquito uso, la verdad El tren Así que podemos Moverlo De forma temporal Aunque Es que no lo sé Porque ahora En donde decidamos Poner las bajadas Las arterias principales A ver Podría empezar Haciendo la que tengo Que es esta de aquí Esto podría empezar Haciéndolo ya Y así nos quitamos de hostias A ver Aquí sería comprar Solo Tres Para hacer la bajada Y me quedarían Otros tres Que podría comprar Por ejemplo Esto Entonces bajamos por aquí Hacemos aquí una arteria principal De zona industrial Movemos Aquí detrás Por ejemplo Los vertederos Y tal Autopista Eh Haré Cuatro Carriles En doble sentido Supongo Vamos a hacer que tire esto Para allá para abajo Estas montañas Tío La rampa O sea Es muy difícil Esto Tengo que llegar De aquí Hasta allí Dando la vuelta Vale A ver Ojo 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 Tremenda rampa Va a ser esto Para llegar a la montaña Vale Pues bastante arriba Hemos conseguido tenerlo A nivel plano Me gusta Tenemos hecho uno de cuatro La salida está Bastante Guay Bastante chila A ver No se han quedado Las marcas Pero son dos carriles De salidas Yo imagino que esto estará bien ¿Veis esto? Allí no está Lo cual No me gusta en exceso Pero entiendo que lo usarán bien Es solo estética Sí Vale La montaña también es estética Esto Está hecho así a propósito Vale Que nadie se crea que no Ahora hay que hacer que Bueno Esto será más fácil Porque esto es el de tres Ah bueno El de tres que voy a convertir en dos Por cierto Es que esto es una locura Es que esto es Es muy raro esto Claro Tiene que venir Al lado derechísimo Aquí Ah vale Así 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 Pero aquí ya podremos bajar a cero A ver Sí No está mal Que bajen por aquí Y aquí van a hacer ciudad Pero como al lado de la autopista Dos Perfecto Voy a dejarlo así por ahora No no De hecho no Espérate Ah sí Espérate Voy a pegar un guardado Voy a hacer una cosa Voy a hacer primero el otro lado Y así lo tendremos más claro Esto es lo Esto es la aberración Bueno Hostia Escúchame Tiene su encanto ¿No? Como encanto de psicópatas Me gusta Ahora hacemos una de dos Para cambiar Ponemos Ahí Y ahora esto debería convertirse Podría hacer una de cuatro Yo creo La gorda de cuatro Vale Y ahora conectando esta De dos carriles Vale Y ahora esta de cuatro Tiene que dar A una carretera gorda De cuatro Desde aquí igual Creo que sí 90 grados Y ahora haremos La gorda Desde aquí más o menos Vale a ver No quiero conectarlo No vaya a ser que entre gente De momento está Esto no se puede usar Prohibido Y ahora hacemos otra pista De cuatro carriles Tiene esto que conectarse A este lado Bien Ahora hay que hacer La de subida Vale Veis la idea ¿No? A ver Esto dos Y dos Y dos Y eso hay que dejarlo en tres Esto hay que dejarlo así Porque esto lo cambia Fijaos que ya Aquí digamos La unión es solo de Un carril da a dos ¿Me explico? Yo quiero que dos carriles Permitan salir Este lado está Y el otro tiene que ser Dos 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 Perfecto ¿Ves? Este sí Este ha quedado súper perfecto Vale Bien 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 Guardemos Ahora hay que hacer El de subida Que el de subida Tiene que dar A este Que será el fácil Que rampa Es que mira que vistas tú Vas bajando a la ciudad Y ves toda la contaminación ¡Qué guapo! Cariño Esta va a ser Nuestra nueva casa Ahí Bajando por el coche Por la autopista Increíble Bajando a 200 por hora Eres Gref Cariño Esta va a ser Nuestra nueva ciudad ¿Sabes? Vale, ahora Hay que hacer El de la derecha Del todo ¡Escúchame! ¡Madre! Increíble ¡Bú! Ahí está Vale Que aquí un carril se quite Para que puedan entrar Estos dos de forma segura De tres De tres Tiene que ser Tío, está quedando increíble Si no fuese por Lo que atravieso La montaña Así y ya está Es como El monte del Olimpo Del asfalto Piénsalo Tú eres un niño aquí Y estás creciendo aquí Jugando al fútbol Y dices Algún día Me iré por el Olimpo Del asfalto A una ciudad mejor Te dirán todos No Esta es la mejor ciudad Del mundo Y tú Es verdad Y te quedarás aquí A vivir feliz Vale, ahora viene la difícil Que es hacer esto Ah, no Esto Que conecte Para acá Para acá Sí Habrá que hacerlo Por debajo Probablemente A ver Sí Además con continua Para Pulseguro Postería continua Y todo Vale Y ahora esto Tiene que comunicar Con aquello de allí Increíble Esto Cartera de tres Aquí, ¿no? Ahí está Hacemos Dos de tres Venga, también este Y ahora de cuatro Aquí Y aquí Oye, ha quedado increíble, ¿no? Tú vienes por aquí Pero, pero, pero Sé que Quiero continuar No me interesa nada Y te vas O Esperas, también las flechas De todo O Ah, sí, quiero bajar a la ciudad Pum, bajas Y te metes para la ciudad O vienes desde el otro lado Pum, pu, pu, pu Sabes por aquí Pum, pu, pu, pum Pum, y al subir Pues vas para allá O vienes por aquí Para allá Ni que lado Vale, ahora Hemos hecho Sinceramente hemos hecho lo complicado De la zona esta de aquí Habrá que hacer otra aquí Pero aquí lo veo todo Mucho más plano, la verdad O sea Aquí saliendo desde aquí Por ejemplo Será mucho más sencillo Por encima del río y tal Y dar Aunque igual Estaría bien que fuese aquí Para dar A ver Sí Para que abrace la ciudad Por este lado Pues que esto Sí Por aquí estaría bien Y luego más A ver Sí, por aquí Y luego más adelante Otra aquí Y otra acá Esta Bueno, no sé Ah, no La de abajo puede ir Por aquí En medio Claro La de abajo ¿Qué la haríais simétrico En el mismo punto? Hemos hecho esta Y arriba Quiero hacer otra aquí ¿Qué haríais? ¿Las otras así? ¿Las de abajo? O por ejemplo así Entonces que esta Llegue hasta aquí Que esta llegue hasta aquí Que esta llegue hasta aquí Hasta aquí Bueno ¿Esto qué es? Vamos a ver Vale, esto hay que empezar a moverlo ya Esta arteria principal Esto va a ser una arteria muy principal Habrá que mover también vertederos Es una pena en verdad Que no puedo comprar más nada Porque ahora compraría por ejemplo Esto Ya es que es una putada tío ¿Cómo podría subir X peto easy? No tengo aquí nada Que pueda hacer fácil ¿No? Densidad media Buah Muchas más celdas ¡Eh! Me faltan Me faltan 100 solo Centro automotor Edificios de negocios europeos De densidad baja 100 celdas más Bueno, esto lo pongo de forma temporal Pongo aquí De forma temporal Benzel Ok ¿Algo más? Esto ya ha complicado Bueno, a ver Vamos a mover esto El tren Vamos a tocar cerrarlo Voy a apagar el tren de momento Vamos a moverlo Lo pondremos aquí De forma temporal Vale Eh Las vías Hasta era el de mercancías Además Vale, es verdad Vale, hay que mover estos vertederos también Los cuales Moveré Porque el carril bus Se ponía Desde el menú bus Ah Tiene que ir por fuera No va en la propia carretera Tienes que hacer entonces Por ejemplo Un paso peatonal A ver Puede hacerse así La principal ¿Cómo lo veis? Si hago la herramienta De reemplazar Me deja Así Amigo Ahí está Hay que alargar Bueno Podría empezar a hacer aquí Lo que sería la estructura nueva Porque como va a tocar hacerlo Todo va bastante más grande Podríamos partir de esta A ver Aquí está el vértebro Que es un poco putada Vamos a Vamos a mover esto ¿Esto qué es? Parque de papel Vamos a bajar esto un poquito O un muchito ¿Esto qué es? Vale Esto también lo vamos a poner Aquí un momento Vale Esto A ver ¿Esto qué es? Un refugio de emergencia Vamos a moverlo también Y esta calle La haremos más gorda Estos son Esta es la calle Esta es esta ¿No? Yo creo Vale Está un poco Raro en verdad La calle A la calle principal Que le mando Ahora sí que haremos En horizontal Aquí sí que haremos De único sentido Hacemos De dos carriles De único sentido Que lleguen hasta aquí A caro de tres De tres Y pongo el bus ¿No? Hacemos así O sea Si le pones carril bus No tendrá que sucumbir al tráfico El carril bus ¿Me explico? Entiendo que Gira por donde todo el mundo O hago aquí una rotonda A ver Igual le pego una rotonda a esto Si claro es verdad Carretera gorda De tres carriles Iremos Para allí Bien Parece un puto aeropuerto Esto Esto por cierto Habría que mirarlo ¿Cómo? ¿Alguien sabe Cómo puedo hacer Un paso de peatones aquí Pero que sea Por encima Lo hacemos de diez Desde aquí Desde la acera Hasta aquí Pero para subir Hay que hacer esto En toda la ciudad Y os parece una fumada Así Y ahora hay que hacer La bajada Así O sea ¿Queréis hacer así? Eso es lo que hay que hacer Así mejor ¿Os gusta más? ¡Hostia! La rampa La acera Se hacía automáticamente ¿Lo habéis visto? Pero era una tremenda rampa Era una fumada La rampa esa No sé si os habéis fijado Tan guay, ¿no? Con la bici Sería una polla Sería brutal Ver a alguien ahí subir Sería puto increíble Hostia, queda bastante guapo Esto A ver No es del todo simétrica Y tiene diferente altura Ah, es por el terreno Bueno, por esta partida Hemos dicho de no aplanar nada Así que es lo que hay Bueno, no Esto, espérate Esto no es por la Espera Emergency broadcast Tampoco creo que Quiera andar mucha gente En la zona industrial Pero, oye Me gusta Es como Bonito ¿Eh? ¿Y este qué hace? ¿Está aparcado? Aparcado aquí Muy buen sitio Para aparcar, la verdad Muy buen sitio Para aparcar Muy buen sitio Para aparcar Mira Voy a hacerte un distrito ¿Qué distrito es este? Estamos en un distrito Espérate Paso Franklin Me gusta Tasa de parking 50 Venga Voy a conectar esto Esto igual debería hacerlo Más alto ¿Eh? ¡Wow! Para que me ven estos vertederos No convenía rodear la costa Claro, es verdad Igual Es que no puedo comprar esto Aunque eso se puede hacer Más adelante Porque sería fácil Sería Sería Eso sería muy fácil Hacerlo después Bueno, claro Si hacemos las entradas aquí Ah, bueno, no ¿Qué coño? No, no, no Que luego la salida por el mar Y tal Se necesito comprar Vale ¿Creéis que haciendo parques Voy a probar a hacer parques A patadas, tío Espérate Voy a pillar parques deportivos Creo Que dice que quería pillarlo Y no lo hice Voy a pillarlo Vamos a hacer parques Para que estén contentos A ver, mira Campos deportivos Grandes Campos de fútbol Americanos Sí, hombre Campos de fútbol Normal Perfecto Pum Todo el mundo contento Ya tenemos equipo de fútbol Piscina municipal A ver Ah, es pequeñita Vamos a poner una piscina municipal Aquí Expropiadas casas ¿Esto cuánto me da? 150 de XP Hacemos otra Aquí Pum Hacemos una Aquí tenemos hueco En suelo contaminado No pasa nada Vamos a hacer aquí abajo alguna Aquí, mira Pum Perfecto Pam ¿Qué más tenemos? ¡Oh! Pista de tenis Esto para los ricos Aquí abajo, mira Aquí Ahí, le pega Vale Gimnasio al aire libre Skate park Cancha de baloncesto A ver, baloncesto es pequeño También Vamos a poner una por aquí 100 de XP Haremos otra por aquí Parque infantil grande Hostia, el parque este Gigantesco ¿Cuánto debe dar mucho XP, no? Tenemos un parque aquí 150 Parque infantil pequeño Muy pequeño Este va a ser worth ¿Cuánto nos da esto de XP? A ver 100 Habrá que hacer de estos, eh Hostia Faltan 20.000 puntos Que serían, ¿qué? Entre 100 2.000 parques Ah, no 20 parques 2.000 parques sería un poco fumada Hacemos 20 parques Escúchame Esto lo he calculado bien Porque llevo como muchos Y la XP no ha subido apenas, eh Ah, no Son 180 parques 180 parques ¿Qué tengo que hacer? Espérate, espérate Hostia, 180 igual son muchos, ¿no? Los pongo seguidos y los borro El alcalde menos corrupto No puedo demoler en plan en masa Exploiter, ¿no? Es un poco absurdo que se pueda pedir XP así Me da la sensación, eh Ahí está Ciudad gigantesca La ciudad de los parques Le llamaban Vamos a ver Compramos Esto sería la polla Porque me voy a hacer vertederos Ya casi allí En la zona de la autopista Arriba en la montaña Que no molesten mucho La zona de abajo Que es más plana Para la zona industrial Los vertederos Pues que tengan forma un poco rara Creo que voy a comprar todo eso Y vamos a ir moviendo Y luego ya veré cómo lo hago Uff Madre Esto se viene, eh A ver, la arteria principal Claro, si hacemos Lo suyo sería Esta Alargarla Hasta ahí Igual estaría bien Hacer aquí otra entrada, eh Hacer aquí otra rotonda gorda Igual que esta Ojalá poder copiar, tío Vale Y esto aquí arriba Aquí será mucho Pero que mucho más Bueno, igual no tanto, eh Pero debería ser bastante más fácil Voy a hacerlo Porque como quiero poner ahí vertederos y eso Mejor dejarlo hecho ya Básicamente, o sea, tengo frío ahora Sería que hacer carril de cuatro carriles Y luego de tal Vale Es un concepto un poco diferente Es que no sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Vamos a bajar desde abajo mejor Y ya lo veremos Hay que sacar el de A ver si puedo sacar el de dos Ah, no Es que eran autopistas lo primero Aquí era autopista Es verdad, eh Detalle, detalle Era autopista lo primero Que esto ya se pega Vale, ahora sí Ahora sí, ¿no? Ahora, coño Vale, aquí ponemos La autopista de dos carriles Cambiar Y ponemos esta Uy, uy, uy Ahí Hostia, es perfecto Y el otro se convierte en uno No está mal, ¿no? Aunque igual A ver Bajar uno más de cuatro, creo Sí, uno más de cuatro Vale Hostia, espérate Este tiene que ser de tres ahora Y este también de tres, yo creo Mierda Cuatro 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 Vale, bien De cinco a cuatro De cuatro a tres Bien, bien, bien O sea, tremenda fumada Este acceso, eh Vale, estos irán para allí Y se pirarán a tomar por culo Ahora tiene que ir esto allí Ir hasta el otro lado Que iremos por debajo Que será bastante más sencillo Hostia Que tienes tú un montón de subida, tú Hostia, espérate Que esto se va a tomar por culo Este acceso, tío Igual me saldrá más a cuenta Hacerlo para atrás, eh Perfecto Y esto hay que hacer La carretera Aquí mucho, mucho Pero que mucho más fácil Que antes, eh Es una curva un poco bestia Pero es de acceso a la autopista La pena ir aquí a 120, supongo, ¿no? Ahora Aquí hay que entrar Es decir Tenemos que bajar De, por ejemplo Creo que hay una salida a la izquierda Fíjate ¿Podemos hacerlo, creéis? Ojo ¿Sí que voy a poder? ¿Qué coño? Hostia, esto Tremenda bajada, eh La pillaría y sí, RL Hay que hacerlo desde la derecha, eh Creo Hacerlo aquí es como muy raro Porque es la salida La gente tendrá que meterse la derecha Hay que hacerlo antes Hay que hacerlo Ah, coño Desde aquí Coño, claro Va a quedar muy bien desde aquí Hostia, hostia Esta está guapo No me jodas Esta está guapo Antes sale y entra allí Y luego Los de aquí Ahora nada Hará falta el fácil Creo Increíble Vale, a ver Aquí Venimos Tenemos que poner aquí Son cinco carriles Pueden salir dos Perfecto Siguen cuatro Buah, esto ha quedado Niquelado Aquí se cierra uno Aquí se mete aquel tío Vale Y al revés Aquí Vienen cinco Se quita uno Pueden salir dos Que ya está saliendo uno De hecho Se va para allí Aquí se incorporan unos Está bien, ¿no? Entonces esta es la parte complicada Una vez tengamos todo esto hecho Va a ser Súper satisfactorio Hago aquí todos los vertederos Es un poco feo, ¿no? Al llegar Pero bueno O sea, había dicho Que lo que tengo que hacer Es romper el vertedero Si lo hago al revés Quedará mejor Ah, vale Hostia, es verdad Es verdad que queda más tal Pero Hostia, es que claro Nice Ahora sí Está un poquito más Fum, fum, fum Para dentro de la ciudad Aquí habría que poner Por ejemplo Hago calles Claro Las calles ¿Cómo de grande lo hago? Por el tema del alquiler Tiene que ser de cuánto La casilla ideal De cuánto sería Porque la calle Bueno, no Aquí lo haremos Será Supongo que calles De dos carriles De un sentido Lo hacemos de dos carriles En plan Desde el centro Pues sería desde aquí Así Y aquí Que sería para abajo Y hagamos este espacio ¿A qué me refiero con lo del alquiler? Que me ha comentado antes Alguien que por ejemplo Un motivo por el cual Lo del alquiler O sea, estaba en pausa Pone alto Es que si yo hago así Y yo que todo esto sean casas El alquiler Está más alto Que si hago así Y hago zonas Es rollo así Una Dos Tres Cuatro Cinco No sé muy bien por qué Pero se ve que esto funciona así Así Lo dejamos así Y a la izquierda sería Hacer lo mismo Vale De todos modos voy a moverlo Vale, vertedero ¿Cómo lo hago? Ojo, hemos bajado ya A ciento Espera, ¿ciento heladas? Ah, sí, ciento heladas solo ya Vale, perfecto Un mega vertedero No es malo Bueno, a ver Tampoco puedo hacerlo muy mega Porque Tiene el espacio que tiene, ¿sabes? Parque de amores de basura Y punto limpio Le pondremos un punto limpio a un lado Y otro al otro lado Mejora de residuos Nah, este vertedero Es god Toda la ciudad va a ser así, ¿eh? Toda la ciudad va a ser Dios, ¿vale? Dos mil doscientas toneladas Y procesa doscientos de residuos al mes Lo cual es una borrada Voy a vaciar todos estos Vaciar 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 Bueno, están vacíos ya Esto en principio debería de poder Si lo apago, lo vacían Haré otro vertedero al lado igual Madre mía Menudos monstruos de la basura Tienen que llenarse Esos vertederos Loco, es una cara Que está Tío, es una cara Mira, mira, mira Son los ojos La boca Está fumando algo Está fumándose un tremendo porro Aquí es la cabeza Con una gorra O yo qué sé Es una cara Es espectacular Vale, esto A ver, por ejemplo Este está vaciado ya Vaciado todo Vale, esto lo puedo apagar Y destruir, yo creo Me está pasando lo que veo, ¿eh? Debo decir Sale cara la central nuclear Hostias, no es mala 12 puntos Tengo que meterle 12 puntos Vale 5 millones Lo cual es A ver 750 megavatios Es 3 veces La de la gas natural Y no vale tanto De mantener Y no contamina No contamina Hacemos la central nuclear Se viene Ahí se pone en la zona Grande industrial Y la central nucelar La pondremos A ver Apostamos por la energía nuclear Cables de alta tensión Tenemos que conectar esto Por bajo tierra ¿Se conecta todo? Porque hay 3 diferentes Hay que conectar los 3 Vale, está para aquí llevarlo A nuestra red La cual, por cierto Va a cambiar En principio No hay suficiente agua No voy a conectarla a nada Bueno Ahora me falta agua En toda la puta ciudad A ver Agua No tanto, ¿eh? En verdad No tan locura Y aguas residuales Vale, a ver Podemos hacer por aquí Al lado de los vertederos El tratamiento de aguas residuales Que el tratamiento de aguas residuales Lo hacemos con Tenemos solo dos Tenemos solo dos Vamos a moverlas Y ponemos otra Aquí al lado Si esto es en la zona de las Hostia, me gusta ¿Cómo estamos haciendo? Que dentro de no sé cuánto Volveré a odiarlo todo Y habrá que hacer otro rework Extraño Pero de momento Me está gustando Cómo estamos haciendo esto Con calma Poco a poco ¿Y esto qué hace? Aumenta la capacidad En 2.500 metros cúbicos 2.500 metros cúbicos Y esto hace 300.000 No renta No vale la pena Me voy a poner otra Vale, debe estar bien esto ya De agua Perfecto Y no le falta agua Porque la purificamos Vale, a ver Vertederos Tengo Las incineradoras Que tengo 3 Tengo este vertedero ¿Esto qué es? Ah, vale Esto está ya vacío No Sigue teniendo Tiene solo 20 toneladas ¿Qué pasa? Lo voy a romper ¿Qué pasa si lo rompo, tío? A ver Lo peor que puede pasar Es que se queda aquí la mierda La cual ya se llevarán Supongo Digo yo Son Esos son 3 camiones No ha pasado nada Ha desaparecido la mierda A lo de tren Lo voy a poner Rollo Yo qué sé De buenamente Podamos por aquí Hostia Es el terreno, tío Estoy un poco pasando De mis ciudadanos Debo decir Centrales De O sea, las plantas De incineración Esto estaría bien Ponerlo frente a los vertederos ¿Esto qué es? Ah, vale Precisamente Esto hay que moverlo también Esto solo se puede hacer uno Entonces aquí puede estar guay Ahí Con el terreno Haciendo de las suyas ¿Qué más? Bueno, sería que fuese esta La zona, digamos Con los típicos edificios Industriales bestias Vale, vamos a traer A ver Fábrica de papel No sé si me va a caber Esto es muy grande Es gigantesco, tú Mira Haremos una calle aquí pegada Para que sea esto igual Que Suba Supongo Nos vamos a ver aquí La fábrica de papel ¿Esto qué es? Refinería de petróleo También ¿Ves? Todo esto por aquí Oja, aquí tenemos Un depósito de agua Creo que no lo voy a usar Voy a contaminarlo Se va a contaminar Eso 100% Refinería de petróleo Aquí haremos esto A medida Vale Esto será a medida Porque si no va a ser La única forma De hacer esta zona Que sea rollo Rollo bien Tenemos luego La fábrica de papel Que pondremos también Por aquí Todo bien juntito Planta química También Perfecto Venga Central terapia de gas natural Esto lo dejo aquí Esto tenemos La fábrica de vehículos Vale Vale, hasta aquí Tenemos las 4 de incineración El centro de reciclaje Que esto por cierto Hostia Procesa 1500 al mes ¿Qué? Coño, pero si está De puta madre Lo de la basura Se ha arreglado ya Arregladísimo Mira, mira, mira 100% de vertedero 100% Zona mierda Esta se llamará La zona mierda Lo siento, bomberos Estáis en la zona mierda Haremos aquí un Haremos aquí un distrito Que sea zona mierda Zona mierda Y pondremos aquí Nada, el distrito Será Bomberos Distrito Zona mierda Y pondré otro aquí Aquí será otro diferente Farma Es la última por ahora Voy a poder poner La calle esta Para allí Ni de coña Ujo Nice Hostia, creo Sinceramente Que va a quedar de cojones Todo lo que estamos haciendo Esto ya está conectado Ya Pondré aquí el de bomberos Haremos aquí un distrito No Que Hostia Castornado En la central nuclear Esto es una liada La suerte la tengo apagada Pero que es esto Que mala suerte Esto luego lo ampliaremos Se llamará Industria gorda Y este parque de bomberos Irá a la industria gorda Todo esto yo creo que lo apagaré Está produciendo cero Están todas produciendo cero Si no tengo basura que quemar Está toda la basura Procesándose aquí Esto fuera La vía del tren Probablemente lo suyo Sería hacerla por otra zona También otra entrada Por otro lado 40 de 40 Habría que hacer Un transformador Bueno, no Llevar Un transformador por aquí Por ejemplo Lo podría solucionar Yo creo Temporal Ni que sea Lo pongo aquí Lo pongo aquí Más que esto Pómenoslo aquí Y hacemos por aquí Ya no hay sobrecarga eléctrica Perfecto Bien Tenemos todo este lienzo en blanco Para hacer aquí De todo Toda la zona industrial Hay que ponerla aquí Tenemos para hacerla Muy grande Todo esto para que lo quiera Aquí puedo hacer Toda la zona de purificación De agua Y aquí dejar espacio Para cosas que se me ocurran Que me tengo a saber Alguna comisaría Algo Yo que sé Algo Entonces las centrales Incineradoras Podría ponerlas Igual las voy a poner aquí De forma temporal Porque Claro Aquí debajo No voy a poder Poner mucha cosa Yo creo Sigue aparcado El coche Se ha arruinado Este yo creo que ha dicho Hostia paso Abandono el coche Me declaro insolvente No puedo pagar el parking Esto de aquí Pondré las incineradoras Yo creo ¿Cuántas caben aquí? ¿Caben las cuatro? No Caben dos La autopista molestando Este espacio se guardará para algo No sé para qué Pero este espacio se guardará para algo Aquí en medio Puedo hacer una calle Perfectamente Y centrarlo un poquito más Simplemente Esto lo podremos ampliar Mucho más para allí Esto se queda así Por si hay que hacer ahí algo Puedo hacer alguna calle Lo que sé Para lo que ya tengo que hacer Esto es una zona en blanco Ahora mismo es un lienzo en blanco Para lo que haga falta La tremenda rotonda Franklin O sea la Sí De hecho esta rotonda Debería ser como esta No quede exactamente igual Pero ahí está la magia De esta ciudad Que no todo tiene que ser igual Siempre hombre Qué aburrimiento Que tampoco hay aquí Tampoco hay aquí Mucho peatón Pero bueno Ya lo habrá supongo O sea Lo que me pasé yo Haciendo túneles en la ciudad Obras durante meses Para hacer Bueno coño Durante años Para ahora venir Y cargarse el nuevo alcalde En verdad es el mismo Ah no Claro que esto no había conectado Ojo Ya podemos conectar la autopista Ya tenemos la arteria Mira esto Mira esto ¿Lo veis? Va por ahí Para allá Y luego el de abajo Esto ha cogido una forma Que flipas Tenemos un lienzo Ahora mismo Espectacular De hecho espérate Estoy pensando Que esto Puedo conectarlo También Puedo hacer así Pues la enciendo Y a exportar energía O qué Exportación 45.000 De momento Esto tiene que actualizar Si hay que dejarlo un rato Pero ahora mismo Sale a pérdidas De un millón Al mes Pero yo creo que esto Compensará Veremos Yo creo que Tocaría ya mover La zona industrial Como tal ¿Verdad? Pondremos Otra rotonda gorda O sea Hacemos la calle Aquí Vale Aquí haremos una rotonda No sin antes Bajar esto Vale Aquí van a hacer otro paso De peatones y tal Pero esto ahora mismo Es para Saber cómo estructurar Lo que es la ciudad Porque Mi plan es Vamos a ver Esto ¿Qué coño? Esto vamos a Subirlo Esto va para la derecha Vale Esto tiene que ser una cuadrícula Perfecta Ah, no, no, no Vale, espérate, espérate Ahora se viene Vale Esta cuadrícula va a ser Cómo vamos a hacerlo todo ¿Vale? Porque esto es importante Queremos Tres carriles en todo Tres carriles en todo Y que haya carril bus en todo Vale Creo que voy a hacer toda la cuadrícula Y luego os lo enseño Porque creo que No me estoy equivocando Creo El último Bueno, puedo dejar el de la izquierda Separado de la arteria principal Puedo dejar así Que sea un poco Un espacio un poco más pequeño Para yo que sé Una línea comercial O algo raro Podría estar guapo Esto si crece todo de árboles Para que es lento de cojones Es como lo que hicimos En el rework del otro día Ahora lo haremos bien Y desde cero Con el espacio Para hacerlo desde cero Básicamente Vale Entonces Dios Tremenda cuadrícula aquí Las calles van Esto es doble sentido Va izquierda Derecha 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 Esto va abajo Arriba Abajo Arriba Y ahora ponemos Buses Carril bus Porque ponerlo por todo No tiene sentido Lo cual me lleva En verdad A que muchas de las calles Podrían ser solo De dos carriles Claro Las que no sean de bus Podrían ser de dos carriles Aunque puedo hacer otras líneas También supongo La idea sería Que venga por aquí Vendrá por aquí el bus Pum Podrá entrar por aquí Tendré que cruzar aquí Pero aquí ponemos una rotonda Hostia Van tomal de bomberos Vale Pues pondré este Aquí Cerca de la rotonda Que puedan salir Pum Para el destino Haremos un distrito Al lado de la central nuclear Sí que pillen toda esta zona Este va a ser Estos bomberos Van a ser Para el distrito Industrial gordo Este lo voy a borrar El de zona mierda Porque Bueno a ver Zona mierda debería existir Pero lo llamaré Lo voy a borrar Vamos a poner El industrial gordo Haremos que baje Hasta aquí Ponemos esto por acá Vale De hecho Creo que esto Lo pondré así Esto lo amplío Hasta ahí Hasta aquí ¿Por qué no? Zona industrial gorda ¿Cómo va esta zona de bomberos? Uuuh Poca broma Que le llamaremos Nueva Zona industrial noreste Lo voy a llamar Industria noreste Luego estará la sureste Etcétera Les lo hacemos desde un principio Bien Será mucho mejor así Y este le damos Distritos Vale A ver Hostia Está igualmente en amarillo Sanidad A ver Pondremos un hospitalillo El hospital es menos tal Hospital a nivel carretera Supongo Pondremos Comisaría Ni de coña Esto demasiado flipada Tenemos una comisaría Y van que chutan La pondremos aquí Al otro lado Yo creo Al lado del hospital Todo esto nos lo traemos aquí Vale A ver Voy a guardar ¿Cómo lo hacemos? Porque eso es lo que os decía antes Alguien dijo Que si yo cojo Industrial Y hago Pum Todo esto industrial a saco Esto Bájalo Pum Habrá precios de alquiler más altos Que si hago yo las celdas La pregunta es ¿De cuánto hago las celdas? 5 por 4 Es lo óptimo O 4 por 4 Se viene Me voy a hacerlo por partes Expropiado Es una pena Porque habrá un montón De level alto Pero bueno ¡Bú! Hostia También la zona de oficinas Claro Ojo Hacemos aquí zona de oficinas Un parking ahí Y pongo otro aquí Un par de parkings A ver Cuando tarda aquí En irse la contaminación Tío ¿Dónde hago zona de oficinas? Las hago aquí En este lado Oficinas Hago como un rombo Aquí industrial Oficina oficina ¿Qué os parece hacerlo aquí? Pegado a la carretera oficina Esto lo cambio Así O sea Todo esto Y que sea esto Esto como una cruz de oficinas Como divierte expropiar Es increíble Vale Baja la demanda Hay que hacer aquí calles A ver Calle Que baje esta De tres ¿No? También sea todo zona industrial Ojo ¡Jubia! ¡Qué tremendo edificio! ¡Dios! ¡Bua! Nada Esto se pone Se pone caliente ¡Dios! Vale Siguen pidiendo más Zona industrial Vale Esto cuando crezca Si se crece Va a ser brutal ¿Eh? ¿Cómo quedará? No sé cuándo tarda en crecer Pero va a ser brutal Habrá que hacer un montón de autobús Pues el tema autobús Va a ser una fumada Pero Escúchame El día de hoy Va a ser para saber Si esto se iba a la mierda O tal Pero creo que Esto va a prosperar Ahí Estamos casi al 14 Cuidado Bueno a ver casi Estamos a la mitad del 13 ya Mejor dicho Vale Aquí pondremos Un hospitalillo Le damos la mejora ¿Por qué no? Le llamaremos Industrial Industrial Sureste Y el hospital Que se encargue De Industrial Sureste Bomberos Ahora que nos lo estamos currando Hostia Otro tornado Tío A veces lo opinaréis Pero está quedando increíble Ahora mismo Eso es lo que me gusta Este juego Tío Puede Puedes remontar Puedes como reestructurar Pues se puede hacer Hay juegos de gestión Donde olvídate ¿Sabes? Ojo Había un accidente aquí De un camión Claro Liada De hecho esto me voy a cargar Porque esto me lo voy a cargar Pido perdón Por arriba Venga Hay que espabular Bajar esto un pelín más Vale Ahora La salida La obvia Sería El que se va para la derecha Haremos carril O sea autopista De Dos No hay que hacer Primera autopista De cuatro por cada lado Es verdad Vale Bien Me gusta Se van Y se van Y ahora el de entrada Que habrá que hacer ¿Cómo hacemos esto? Pues claro Vale Y ahora tienen que entrar aquí Tiene que entrar Este ¿no? Necesito concentración Creo que va a estar bien No lo sé Creo Y ahora desde el otro lado Tenemos que bajar Pues que esto Es ultra fácil En comparación Con lo de antes Todo encaja Como tiene que encajar ¿Sabes? Nada increíble Aquí hay una bajada Un poco brusca Pero Sirve ¿Cómo se va a estar bien? CC por Antarctica Films Argentina